Si soy infiel y es verdad, tienes razón en todas tus acusaciones Si soy infiel y es verdad, nunca he podido dominar mis emociones Si soy infiel y es verdad, pues yo no dejo pasar oportunidades De conocer a alguien más y con sus besos endulzar mis despertares Si soy infiel, lo tengo que reconocer Si soy el hombre que te engaña todo el tiempo Que nunca tiene uno si es una mujer Que le es más fácil dividir sus sentimientos Si soy infiel, ¿para qué es más que la verdad? Si la verdad es que yo vivo de momentos Si soy infiel, lo tengo que reconocer Cuánto lo siento Si soy infiel y es verdad, y sé muy bien que no son buenos los engaños Lo sé también, que me vas a odiar Más te lo digo para ya no hacerte daño Si soy infiel, si soy infiel, lo tengo que reconocer Si soy el hombre que te engaña todo el tiempo Que nunca tiene uno si es una mujer Que le es más fácil dividir sus sentimientos Si soy infiel, si soy infiel, lo tengo que reconocer Cuánto lo siento